¡Suscríbete al canal! 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 Aliada en camino. Yo lo tengo todo, yo lo tengo todo, me ha salido aquí la caja, aquí en la caja había uno, espérate, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Caja de suministros identificada, marco su ubicación. Este marica ha salido por aquí, ya. Objetivos actualizados a la siguiente posición. Sí, no, no. Quedaos ahí, quedaos ahí, quedaos ahí. Estoy en la caja, ya. Contrato completado. Cajas de suministros localizadas. Deis mochila. El gas está acercando. Ya tenéis que tener pasta, la ha marcado ahí. Pero está la municidio marcada, está la mochila. Vale, voy. Mira, aquí hay una máscara. He marcado equipamiento. Voy a coger una caja. Helicóptero. Todo el mundo está en la zona segura. El helicóptero está en la zona segura. El helicóptero está en la zona segura. ¡Puera el ataque! ¡Puera el ataque! ¡Puera el ataque! ¡Puera el ataque! ¡Voy a solicitar un ataque aéreo! Aquí, Loader 2-0. Recibido. Ataque racimo lanzado. Poco de suerte. Sí, pues como te lo tienes aquí, no te preocupes. Vale, ¿y aquí? ¿Qué? ¿Qué? Señores, que han muerto. Aquí debajo. Están tirando ataque. Están tirando ataque, mira. Fijaos. Vale, pues... Vamos a pillarlos, ¿no? Tienen que subir. Tienen que subir, ¿sí? Claro. Gas en camino. La zona segura se ha trasladado. No detecta ninguno, ¿eh? Si, si, si. Fantasma. Puede tener. UAV enemigo encima. Tendrán. Porque no... No sale ni uno, ¿eh? No se vea ninguno tampoco, ¿eh? No. Estos se han movido ya. No se han movido, ¿no? Eh... O nos quedamos en las tiendas de campano o nos quedamos aquí. Aquí, aquí. Aquí. Me mola aquí. Pero el 4-0. El 4-0. Lo ves? Aquí es donde decía yo que te quedaba... Aquí no le tenía que haber subido. Si te hubieras quedado aquí... Yo pasó por aquí. Pues por eso. Lo hubiera reventado. Lo hubiera reventado. Bueno, mira. No hemos comprado nada, pero... ¡Hostia! ¿Cómo hay de uniciar? Seión finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. Eh... No tengo. Solo lo que tengo, ¿cuántos? Me quedan 90 solo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Patrulla enemiga. El próximo momento que salga ya no va a ser... El Joaquín va a ser... Es... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Le quité la placa a uno que está en el techo de la prisión. Es que no me van a atacar la polla. Porque esto va cerrado donde están las armas, eh. Esto va cerrado donde están las armas. Pero nosotros vamos a seguir por aquí, por la pared, eh. Es la única cobertura que tenemos. Fíjate, los tíos tenían franco y se cagaron, se metieron para dentro. La pena fue que no hubiese sacado nada. A ver, se acaba. ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! ¡Uuuh, qué bien! ¡Tenemos ahí delante, eh! No lo detecto, eh. Pero hay uno ahí delante, él lo pudo asegurar. He visto el punto y está ahí delante. Que no tenemos ataque ni nada, ¿no? RC-XD, hostil en tu zona. Hasta que me empiezo a cerrar. Hasta que me empiezo a cerrar, no, tío. Y le voy a tirar ahora, eh. Me muevo la posición. Me muevo la posición. Hay uno en la torre en el paro, eh. Vale. ¡El gas se está acercando! ¡Mira, delante, delante, delante! ¡Lo he hecho ahí delante! Estoy delante y nos va a hacer tras tras por delante. Lo pudo detrás por delante. Nuestro equipo está en la zona asegurada. No me muevo. Me toque de 40 segundos. Mucho tiempo. Me quedé en 5 segundos, 10 segundos. Está ahí delante. No tenemos delante. Ya lo sabemos que está ahí delante. Abajo. Irmo. ¿Puedes vigilar todo adelante? ¿Puedes vigilar adelante? ¿Puedes tirar el ataque de ahora? Vale. Unidad armado. Unidad armado. Míralo. Ha salido ahí. Solo la cabeza ahí. ¡Arriba! ¿A dónde te digo? Me pongo en marcha. Sí que acabo. Ataque racimo aliado en marcha. Infantería detectada. Y por aquí hay por aquí. El gas se acerca. Llegad a la nueva zona. ¿Dónde estamos a mover, señoras? Ahí ha caído ya. El gas se acerca. Pasad, pasad. Está aquí. No, es la defensa. Te tiras pa'lante. Te tiras pa'lante. Yo me revivo. No. Es la defensa. 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 ¿En qué puto bando estás? Bueno, bueno. Vamos quedando. El gas se encamino. Vale, es muy bien. ¿Me puedes reivir? Sí. Dale pa' estar mismo. El gas se está acercando. La zona segura está lejos. ¡Démonos prisa! Mismo. Corre, mismo, corre. Voy a caer pa' arriba. Bueno, pa' arriba no. Ahí a la vuelta. Y salgo de la cita tormenta, claro. Ya estoy ahogándome. ¡Es aquí! ¡No! ¡Trac, tras, por detrás. El gas se encamino. La zona se ocupea lo que ha quedado. ¡¿Qué puto bando está? Todos los objetivos eliminados. ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias!